Y cambiamos de tema, estamos a 17 días de las elecciones y los candidatos van haciendo definiciones para un gobierno corto donde sus ejecutorias deben ser rápidas y efectivas. Lenin Artieda está listo para las entrevistas de hoy en contacto directo. Y en los estudios también, Jan Topic, candidato presidencial por la alianza Partido Social Cristiano, Partido Sociedad Patriótica y Centro Democrático Lenin. El eslogan de Topic es un país sin miedo, pero hay otros temas igual de complejos que la inseguridad y que están cruzando al país de manera transversal también. Fernando, Samantha, y vamos a hablar de las definiciones de sus planes, de las prioridades en los temas clave y de la velocidad con las que se van a ejecutar, porque evidentemente se trata de un gobierno corto de apenas 18 meses. Jan Topic, buenos días, bienvenido a contacto directo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos. Antes de entrar al análisis de sus propuestas para un gobierno exprés, quiero hacerle unas pocas preguntas para dejar un tema en claro. ¿Qué fue lo que pasó con esos 13 millones y medio de dólares que una empresa china depositó en una cuenta a su nombre en el banco Merrill Lynch? O sea, depositó e invirtió, ¿no? Invirtió en un proyecto que, repito, proyecto privado, financiamiento privado. Nosotros hicimos el 70%, 80% de la inversión. Importante que lo digas, porque vi que Coavisa en su momento sacó bastantes cosas del tema, bastantes reportajes, pero nunca hasta la fecha han mencionado que el caso fue archivado. Y hasta la fecha han mencionado que tuvimos una asistencia penal china, una asistencia penal americana, que dieron que nunca hubo nada ilícito en el proceso. En su momento se dijo que... Pero me llamó la atención que Coavisa nunca haya aclarado el tema. ¿Por qué? Se llevó... se hizo seguimiento de todos los pasos y en su momento se dijo que ese dinero... ¿Se hizo seguimiento de todos los pasos? Sí, pero por supuesto. ¿Quién hizo seguimiento? Claro que sí, Coavisa. Seguramente usted no lo vio. Pero en su momento se dijo... Pero el último paso, más importante, no hicieron seguimiento. ¿Por qué? Se lo hizo de todo, Jan. Seguramente usted no lo vio. Y el caso está archivado. Pero por supuesto. Pero por supuesto. ¿En serio? Y además, ¿el caso se lo archivó o fue que ustedes llegaron a un acuerdo con el gobierno? Porque yo recuerdo que ustedes finalmente dijeron, en un inicio, nosotros, este dinero es una inversión, y luego dijeron, ¿saben qué? Aquí está la plata. Les entregamos los 13 millones y medio. Pero las dos cosas, no es que una cosa es diferente a la otra. Pero si era plata de inversión porque la devolvieron. No son contradictorias lo que acabas de decir. Si era plata de inversión porque la devolvieron. No la devolvimos. La consignaron. Exacto. Y no hablamos de esto. No, no hemos hablado de esto. Por supuesto. ¿En este espacio no? Aquí no, pero como ya hemos hablado del tema. Bueno, pero recuérdenos. La palabra exacta es consignar. Entonces, a ver, una inversión privada, un inversionista chino que quiso invertir, salió una investigación del tema y nosotros como buenos ecuatorianos dijimos, si tienen cualquier duda al respecto, perfecto. Mientras dure la investigación, vamos a consignar los fondos. Y mientras dure la investigación, los fondos han estado consignados. Ahora repito. Cuando la investigación se archivó, ¿les devolvieron el dinero? No, no. Fue archivada hace poco, no. Perdón, nos han devuelto el dinero. ¿Pero se los tienen que devolver? Deberían. Por supuesto. Consignación. Una consignación. Mientras dure la investigación. ¿Ustedes van a reclamar la devolución de sus 6 millones y medio? Por supuesto. Ahora, ¿tú no lo harías, Lenín? Una cosa que quede claro. Lenín, ¿tú no lo harías? Y el que hace las preguntas aquí, Jan, soy yo. Entonces, yo quiero consultarle porque en su momento se dijo que esa plata provenía de Odebrecht y que servía a través de Glory International para el pago de sobornos. ¿Decía que ustedes, Ecoavis? No, lo dijo una investigación internacional. ¿Investigación internacional de quién? De Estados Unidos, la asistencia, la cooperación internacional. Tan así que su papá en su momento incluso reconoció, porque en un inicio decía, el dinero es lícito. Y después dijo, ¿saben qué? La verdad es que yo no sé si es lícito esa plata y entonces por eso la consigna. O sea, luego dijeron, hey, la asistencia china sí garantiza la licitud de esos recursos. ¿Y la americana? Pero ustedes también tenían dudas, pues, Jan. A ver, pero ¿somos la empresa china? No, son la empresa que recibió un dinero y a la que de repente le caen 3 millones y medio de dólares y el tema no quedó claro. A ver, vamos a dejarlo y pasemos el tema. Sí, dejémoslo claro. Pero dejémoslo súper claro. Tú decides construir una tienda, ¿ya? Ya, porque lo hace muy abstracto. Cuando usted dice que construye una tienda, viene otra persona que quiere invertir en tu tienda, ¿ya? El persona que quiere invertir en tu tienda ha pasado por todos los filtros de los bancos más grandes del mundo, ¿ya? Ha pasado por los sistemas judiciales más grandes del mundo, el tema de lavado de activos. Entonces el dinero es lícito. Perfecto. Viene otra persona, digamos, la Fiscalía Ecuatoriana dice, ¿sabes que tengo dudas? Y tú como ecuatoriana dices, ¿sabes que el dinero que invirtió esta persona en mi tienda lo voy a consignar? O sea, si la investigación se declara por gobierno americano, gobierno chino, gobierno ecuatoriano que el dinero es lícito, murió el tema. La plata no era de Odebrecht. ¿No era de Odebrecht? ¿Usted puede garantizar que esa plata no era de Odebrecht? El Estado ecuatoriano lo ha hecho, Estado americano lo ha hecho, Estado chino lo ha hecho. ¿Qué más quieres, Lenín? Ok, vamos al plan de gobierno. ¿Cuáles son los temas principales, los temas centrales de su plan de gobierno? ¿Ya han tomado en cuenta que el gobierno, pues, el próximo gobierno va a ser corto? Sí, bueno, todos los planes de gobierno, todos los diferentes proyectos están enrumbados a que sean 16 meses, ¿no? Que el cumplimiento sea en 16 meses. Pero no vamos a prometer nada que no podamos cumplir en un periodo tan corto. Y sí, no sé, ¿de qué quieres hablar? ¿Economía, salud, educación, seguridad? ¿Los puntos principales, los que usted va a priorizar? Bueno, complicado resumir un plan de gobierno de un gobierno de 18 millones ecuatorianos en una pregunta tal vez de 30 segundos de respuesta. Pero, a ver, hablemos de la parte de educación. La parte principal del proyecto de educación son el plan de tres comidas, que garantiza darle de comer a todos los niños de 5 años, de 18 años, para que en vez de estén en las calles, donde pueden ser reclutados por grupos delictivos, estén en las escuelas y colegios del país, donde pueden aprender de una forma segura, precautelando la integridad física de ellos y permitiendo a los padres y madres de familia que puedan salir a trabajar sabiendo que los hijos están a buen recaudo. ¿Cuánto le cuesta ese plan? 1.200 millones. ¿De dónde va a salir ese dinero? Realmente neto son 900 porque el gobierno está gastando 300. De los 900 que faltan, la mitad viene del MIES, la mitad viene del Mineduc. Mineduc tiene un presupuesto de 5.600 millones. ¿Y a quién le va a quitar o a qué proyecto le va a quitar? Porque tiene esa plata, pero se supone que tiene un destino. No tanto a quitar, porque tú ya puedes ver la ejecución de los dineros. Y la ejecución, ya la hemos visto, es paupérrimo. Seguridad, que es el ámbito de su experticia. Tenemos hoy cerca de 40 muertos por cada 100.000 habitantes. ¿A cuántos...? No tenemos 40 por 100.000 habitantes. ¿Cuántos tenemos? O sea, se estima que terminamos el año, no ahorita, pero a diciembre 32 muertos por 100.000 habitantes. ¿Y usted a cuánto podría bajar con su gestión? La idea es, a ver, mi gestión comienza a finales de año. Entonces se va a terminar con 32 muertos por 100.000 habitantes, muy probablemente. Nuestra meta es en 16 meses reducir en 30% la tasa de homicidios. Ahora, ¿cómo hacerlo? Esta es la parte importante, porque todo el mundo puede venir a hablar con palabras bonitas, este es el objetivo, el tema es el cómo. Vamos a atracar el ámbito financiero, el ámbito logístico, abastecimiento, la parte organizativa, reclutamiento y entrenamiento. El plan de seguridad se enfoca en cinco ejes para atacar a los grupos delictivos del país. Usted ha dicho que el tema de la seguridad en particular es un asunto de voluntad y de pantalones, pero sin duda hace falta más que eso, porque voluntariosos sobran. ¿Tú crees que falta más que eso? Sí, sin duda. Y gente valiente hay bastante. Pero ¿cómo va a saltar usted, por ejemplo, los obstáculos de la contratación pública? El esquema burocrático que lo ralentiza todo en un país donde para más de un organismo y sus funcionarios parecería que nada es urgente. Solo por el tema que tú aseveras que se necesita más de que eso. Tienes bastantes países en el mundo que lo han logrado, solo apunta claridad de conceptos y valentía. Entonces, en mi libro, lo que necesita es un presidente que tenga los pantalones, el poder de ejecutividad para lograr que las cosas se hagan. Ah, ya, ya, eso es un tercer elemento, la gestión. No, no, pero eso es valentía para que las cosas se hagan, ejecutividad, bueno. Y claridad de conceptos, saber cómo hacerlo. Yo mencioné, lo he mencionado varias veces, sí lo mencioné aquí la primera vez que nos vimos, Lenín, el tema de las cárceles. ¿Cómo es posible que en dos años y dos meses de gobierno no se hayan puesto inhibidores de señales en las cárceles? Y eso no es un tema de lentitud del proceso de contratación pública. A lo mucho se tomará, ¿qué? ¿Dos, tres meses? ¿Es un tema de desconocimiento? Has tenido dos años, dos meses. ¿Qué hay detrás de aquello? Falta de pantalones. La tecnología es sumamente simple. Nosotros logramos inhibir la señal en la regional el día sábado, nos tomó 30 minutos a hacer. Y 30 minutos porque éramos dos personas. Ahora, usted dice, yo sé de este tema, yo tengo la experiencia, a mí no me tiembla la mano. Pero le voy a contar algo, Jan, usted solo no va a poder, va a necesitar de un equipo impecable de gestores que lo acompañen y que además le sigan el ritmo. ¿Ya lo tiene definido? Por supuesto. ¿Quién es? A ver, pero lo he mencionado antes. A ver, tienes dos partes, te voy a poner tu pregunta en dos partes. Tienes primero, necesitas una persona que haya administrado bastas cantidades de personas. Y entre las ocho candidaturas, la única que ha administrado bastas cantidades de personas somos nosotros. No hay más. Uno. Dos. Y sobre todo en el ámbito de seguridad, hechos de paso. Pero en general. Y dos, tenemos un grupo de ministros claramente definidos. Que ellos quieren ser ministros y nosotros queremos que ellos sean ministros, pero ya lo he mencionado. Por temas de seguridad, lo hemos visto con el alcalde de Manta, con Luis Chonillo en Durán. No podemos dar los nombres, y lo que dijimos fue, vamos a dar los nombres entre primera y segunda vuelta, que ellos son los precandidatos a los ministerios. No obstante, entre primera y segunda vuelta vamos a abrir un concurso público para que todas las personas que quieran ser parte del Ejecutivo puedan ser. ¿Pero cuáles son esos perfiles? ¿Son catedráticos? ¿Son teóricos? ¿Son personas con experiencia en la práctica? Muchos ya han sido ministros antes. Muchos ya han sido ministros antes. Ok. Perfecto. ¿En qué gobiernos? ¿Cómo? Eso no es una respuesta ya. ¿En qué gobiernos? Pero Lenín, te acabo de decir que no te puedo dar los nombres, porque acá anda el asesino del alcalde de Manta. No hay gobierno que haya tenido un solo ministro en una materia. Si usted me dice, por ejemplo, que el gobierno de Rafael Correa haya habido como cuatro o cinco ministros en cada ramo. O sea, es difícil llegar a uno. O sea, sí, pero tienes gobiernos que han tenido un solo ministro. ¿Cuál? No sé, pues Lucio Gutiérrez. Bueno, bueno, si usted lo dice, pero le recuerdo, quizás usted era muy joven ya, pero el gobierno de Lucio Gutiérrez fue uno de los más inestables y cambiaba de ministro como con la misma frecuencia con la que uno se lava las manos. A ver, pero Lenín, me está diciendo que en todos los gobiernos del Ecuador... La inestabilidad ha sido clave, ya. Me ha dicho que los últimos diez presidentes, todos los presidentes han tenido en todos los cargos por lo menos dos ministros. Sí. Ok. Sí. Te respondo después del show. Bueno, cuando tenga la información, las cinco guerras en las que señala su hoja de vida que usted ha estado, ¿cree usted que le da la experiencia suficiente, Jan, para lidiar, por ejemplo, con el obstruccionismo legislativo, con un grupo de francotiradores que están listos para atorpedear cualquier iniciativa? Teniendo las preguntas. Ellos van a estar, tenemos un pronter para ayudarnos, por supuesto. Que tengo que ver más allá de acá, pero bueno, tranquilo. Bueno, en todo caso... No te preocupes. Entonces, no, yo no me preocupo, porque lo veo preocupado a usted y hasta un poco nervioso, sí, Jan, sí, y no sé por qué. Entonces, lo que le quiero preguntar es si esta experiencia bélica con la que usted cuenta le va a servir para afrontar esa guerra que le van a presentar desde el legislativo. A ver, los ecuatorianos en 17 días creo que son, tienen que tomar una decisión comparativa. Ahí quiero ser enfático aquí, porque mucha gente, tu pregunta ahorita es, ¿qué de tu experiencia te hace el candidato ideal? Pero quiero que entendamos esto, candidato ideal sobre ocho posibilidades. No, no le pregunte eso, Jan. Lo que le pregunto es, ¿cómo va a afrontar usted a un legislativo beligerante, un legislativo obstruccionista? Desde el Ejecutivo, usted tiene mucha capacidad de acción. Entonces, quiero saber cuáles van a ser las directrices que usted va a disponerle a ese gabinete en el caso de que llegue a la presidencia de la República para hacerle frente a una asamblea que no va a colaborar. Ok, bueno, después te respondo lo que te quería decir. Pero a ver, te repito, creo que lo hablamos la primera vez que nos vimos. Nayib Bukele entra al Salvador 2019 con todo en contra, Lenín. Todo en contra, asamblea en contra, jueces en contra, fiscales en contra, y pese a eso, lograron reducir en un año la tasa de homicidios en 45%. ¿Por qué? Porque no se suscribió a esta narrativa que tenemos en el Ecuador de presidentes incompetentes, inoperantes, que no solo son inoperantes, pero que se excusan por la inoperancia de terceros. Dicen que su inoperancia se debe a terceros, a la asamblea, a jueces y fiscales. Aquí tienes un liderazgo diferente, Lenín, y te lo digo bien ante los ojos. Yo no le echo la culpa a nadie. Yo soy responsable de mis acciones. Y si me lanzo a la candidatura a la presidencia, a la presidencia, es porque yo me voy a responsabilizar por el futuro de este país. Si llega a pasar cualquier cosa, el responsable soy yo. No va a ser la asamblea, no va a ser jueces y fiscales. Y en línea con eso, nuestro plan de gobierno, si lo ves bien, depende solo, exclusivamente del Ejecutivo. Se puede fortalecer por terceros, no depende de terceros. Ok, entiendo su posición. Pero, por ejemplo, usted viene y desarrolla su plan de seguridad, muy eficiente, captura delincuentes, los manda a presos y viene un juez y en las 24 horas se lo vuelve a poner en la calle. Ya, pero ¿por qué se debe eso, Lenín? Y regreso al tema del alcalde de Manta. En un mundo donde el Ejecutivo, su función es proteger a los ecuatorianos, no lo hace. Es muy cómodo, muy cómodo, venir y sentarse y decir, ah, juez corrupto, fiscal corrupto. No puedes asegurar ni siquiera la seguridad de tus alcaldes. Entonces, un Ejecutivo que no hace su trabajo, y eso sí es trabajo del Ejecutivo. Tuvimos el caso de Diana Salazar, fiscal general del Estado amenazado por estos grupos delictivos. Entonces, si tú no puedes asegurar, repito, la integridad física de tu gente, de tus ecuatorianos, de tus funcionarios públicos, muy poca moral venir y echarles las culpas a ellos de tu inoperancia. Bueno, pero tampoco es cuestión de santificar las malas acciones que puede haber en otra función del Estado. Pero sí tienes que santificar el hecho de que tú tienes que responsabilizarte de tu marco de acción. Y una vez que tú cumples con lo tuyo, recién ahí tienes la calidad moral para ir a criticar a terceros. Jan Topic, candidato presidencial por la Alianza Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica y Centro Democrático. Gracias, Jan, por acompañarnos hoy aquí en contacto directo. Gustavo.